¿Y ahora qué vas a hacer sin bigote, Sam? ¿Podemos comer helado? Gracias por recibirme, pero ya es hora de irme. Poder haber venido fue muy lindo y divertido. Me encantó conocerlos. Espero volver a verlos. Pero ahora tengo que despedirme. ¡Apúrate que quiero irme! ¡Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos!